Estamos cumplimentando el programa de vacunación en conjunto con el programa de juventud prolongada que son los que nos acercan las vacunas. Estamos logrando llegar a toda la población de Bulogne de mayores de 60 años y de gente con patologías de riesgo. La verdad que este es un trabajo que lo venimos haciendo desde la semana pasada conjuntamente con la unidad de gestión municipal, acción social, la gente de cultura que presta las instalaciones y obviamente el programa de juventud prolongada que nos acerca a las vacunas. 2.000 vacunaciones en todo el partido, por todos los barrios. Hay un cronograma ordenado, se le va informando a la gente de qué día y en qué horario vamos a estar vacunando y así es como lo vamos llevando adelante. La verdad que la respuesta de la gente es increíble. Tratamos de ser ordenados, de que no se junte mucha gente. Todos quieren ser vacunados, pero la verdad que tanto la respuesta como la organización por suerte venimos bien y está siendo efectivo para la gente porque ya 2.000 adultos mayores se han podido vacunar. Este es un trabajo de poder estar en la calle. Lo que queremos hacer siempre es poder vincular las áreas. En este caso el área que trabaja a tercera edad, el programa de juventud prolongada, el área de salud pública, el área de las delegaciones descentralizadas, en este caso estar en Bulón, acá en el centro cívico de Bulón. Así que es una tarea donde nosotros vamos a donde está la necesidad, en este caso la necesidad de la vacunación contra la gripe, para las personas mayores, para las personas que están en estado vulnerable.